DOS PIMPOROS El mismo valor, pero... El mismo que estaban separados Alí, no se entendían ¡Eh! ¡Balito, eh! ¡Te salvé, palito! Ah, ¿vos les doy vuelta? ¿Al... castillo? Eh, no sé Ah, están hechos con armas Eh, ahí están, son ellos, boludo ¡Vamos por acá! Vamos a otro lado, ok No se lo te hagan Ahí se te, eh Sí, ahí se ¡Uy! ¡Aaay! ¡Me cae, cuello! Bien, 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 bien Mirá, 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 mirá... Esto es justo No sabés cómo corría como una loca yo Y eso me sirve El loco se tiene que poder matarme Me da re Tengo... 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 Ah, no hay una mierda Me dutearon ahí Tengo... 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 ¿Qué? ¿Eh? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Ayer? Ayer ¿Pero ese de la vuelta? Jajaja ¿Qué ha hecho?